Nos encontramos con Mariano García, un gran historiador mocano, profesor nuestro. Mariano, cuéntanos tú que has estado muy inmerso en las actividades culturales de la provincia y sobre todo el municipio, con este logro que vamos a tener y esta remoción de la casa de los Lara, ¿verdad? Esta casa histórica. ¿Se tiene ya la fecha de cuándo se va a comenzar la remoción? Bueno, gracias a ti por interceptarnos aquí en esta plaza histórica Duarte, Plaza Duarte. Bueno, el pasado 26 de julio, pues Moca y el país, porque es un proyecto que tiene incidencia nacional, recibió una gran noticia. La primera, para ubicarla así, la del alcalde municipal, donde a partir de enero anunció que se iniciaría el proyecto calle 26 de julio cultural peatonal. Iniciándose con los tramos de la 26 de julio a la calle, a la Colón, que queda contigua inmediatamente ahí, hasta la independencia, haciéndola inmediatamente peatonal y con un diseño muy vistoso. Es decir, que eso es una gran noticia y que lleva también la creación o construcción de un monumento digno a la gesta. Luego, más tarde, recordamos que ese 26 de julio, y lo hago, refiero a la fecha bien de este año 2013, porque también se constituye una fecha histórica por los anuncios, el ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, anunció la construcción de una réplica de la casa idéntica como de don Jacobo de Lara, que es la que está en la 26 de julio con Colón, donde estuvo Lilith a la hora de su muerte, saliendo de ella. Una réplica idéntica como era para 1899. La fecha, el ministro no la señaló de manera específica. No obstante, prometió de manera espontánea que para el 26 de julio del 2014, la casa, por lo menos la casa, ya estaría ahí. Y digo por lo menos la casa, porque tú tienes razón él, cuando dice que la parte museográfica se lleva un tiempo a trabajarla. O sea, no es una cosa científica que no se trabaja en uno o dos meses. Es decir que aspiramos a que el 26 de julio del 2014, pues cuando celebremos el ajusteciamiento de Lilith en Moca, pues tengamos por lo menos, aunque no esté el museo completo listo, pues ya la réplica de la casa de don Jacobo de Lara, igual a como era cuando en 1899. La gente dice, pero no era esa misma. No, la casa internamente ha recibido modificaciones, porque originalmente fue comercio, fue comercio, pero cuando tú entras te das cuenta que después fue vivienda. Entonces parece que la idea es, y es lo correcto, establecerla tal como estaba, cuando esa fecha, que era la casa de comercio de don Jacobo. Finalmente, y cambiando un poco de tema, el concurso de décimas. El concurso de décimas. El concurso de décimas, en el día de ayer, domingo, llegamos a un acuerdo con los que participaron en ellas, y el Ministerio de Cultura que aporta los recursos para los premios, el doctor Luis Díaz y nosotros, que como programas, Butaca 3 y Entre Galenos, y con el apoyo de ustedes, estamos trabajando en este concurso, visto que hubo muchas composiciones muy buenas, pero que en su generalidad carecían de elementos fundamentales para decir que esto es una décima, pues los participantes en el concurso decidieron, o acogieron, asumir un taller, un taller donde se les explicó bien las normas de la décima. Ayer, en la Biblioteca Municipal, este taller con el profesor Ramón Saba, un especialista en métrica y rima de la décima, en la diversificación popular española y dominicana, pues impartió este taller, participaron unos 13 personas que habían participado con sus décimas, y salieron muy contentos, y ya les anunciamos aquí que les estamos dando hasta el día 6 de septiembre, para que vuelvan y entreguen su décima, ahora ya mejorada y perfeccionada. Igualmente, si alguno que no se animó antes, se anima, pues puede hacerlo también. El 6 de septiembre, qué bueno que pueda decirlo ahora, 6 de septiembre, a las 6 de la tarde, es la última entrega, ya para escoger la décima ganadora. Y la pueden seguir entregando, o a Luis Díaz, o a Mariano García, pero también en la Logia de Perseverancia, o en la Biblioteca Municipal.